Buenos días a todos los presentes. Hoy es un día muy especial para los hunchalenses y en particular para los vecinos del barrio Moreno, ya que hoy estamos inaugurando nuevas obras en nuestra ciudad. Obras que implican progreso, mejor calidad de vida, mejor transitabilidad para el ciudadano, bienestar y mayor conectividad. Se encuentran presentes las siguientes autoridades. Intendente Municipal, doctor Gonzalo Toselli, Presidenta del barrio Moreno, Fernanda Roca, miembros de la Comisión Vecinal, autoridades del Ejecutivo Municipal, vecinas y vecinos de nuestra ciudad, medios de comunicación. El Plan Integral de Pavimentación está establecido por la Ordenanza número 2345 del año 2013. La gestión actual ya lleva ejecutadas 68 cuadras de dicho Plan de Pavimentación y 20 cuadras del Plan de Reconstrucción del Pavimento Urbano, demostrando su compromiso en mejorar la accesibilidad y brindar bienestar para nuestros ciudadanos. La obra ejecutada en el sector 9 incluye 259,16 metros cuadrados abarcando las calles. Rosario, 3 cuadras, entre Pedroni y Urquiza Vis. Dorrego, 3 cuadras, entre Pedroni y Urquiza Vis. Dente Sanovis, 2 cuadras, entre Avenida Moreno y Rosario. Carlos Gardel, 2 cuadras, entre Avenida Moreno y Rosario. El total invertido en esta obra es de 4.525.634,85 centavos correspondientes al Fondo de Contribución por Mejoras. Ya comenzamos, a su vez, con las obras en las calles correspondientes al sector 15 del barrio Villa del Parque. Nuestro compromiso está cada día más firme. El anhelo de poder satisfacer las necesidades de vivienda, accesibilidad, educación, contención, acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, no se incentiva ni demuestra la importancia que tiene nuestra labor cotidiana. Para ello, trabajamos día a día, para una ciudad más inclusiva, con un territorio integrado y en desarrollo permanente. Ahora, invitamos al señor Intendente Municipal, el doctor Gonzalo Toselli, a brindarnos sus palabras. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, fundamentalmente a las vecinas, vecinos. Han sido mencionadas todas las autoridades, incluidos los integrantes de la Comisión Vecinal. La verdad que es un momento muy especial, es una hermosa mañana en todo sentido. Hay muchas dificultades que se presentan cuando uno se plantea objetivos tan altos como estos planes, por ejemplo, este plan integral de pavimentación. Las dificultades que tienen que ver con lo económico, con lo financiero, las que tienen que ver con las cuestiones climáticas, con el logro de los acuerdos, de los compromisos que tienen que ver también con los pagos para que se puedan realizar. Y después dificultades propias también de la obra misma. Así que estar en esta situación aquí, a punto de cortar una cinta para inaugurar 10 cuadras de pavimento, que en realidad es mucho más que eso, después nos vamos a referir, digo, es un momento realmente de satisfacción para quienes estamos gestionando, para quienes asumimos este compromiso, pero también para los vecinos, así que nos gusta mucho que nos acompañen en este momento tan especial, insisto. Miren, cuando nosotros asumimos la gestión, habíamos hecho un relevamiento y aproximadamente la ciudad tenía un 52% de las calles con ripio, el 48% restante con pavimento, pero el 30% lo que corresponde al casco céntrico y el resto prácticamente está destruida, deteriorada y necesitaban ser reconstruidas. También nos encontramos con un plan integral de pavimentación que había sido instaurado por una ordenanza del 2013, la 2345, que estaba realmente en una situación, nosotros decíamos, para que se comprenda casi como en terapia intensiva y con muy pocas posibilidades de sobrevivir, estaba desfinanciado, estaba no solo mal desde ese aspecto, sino también con mucho descreimiento de parte de la comunidad, por lo tanto no había mucha intención de pago, esto estaba pensado como una especie de plan de ahorro previo y así fue como cayeron varios sectores en ese proceso, recién estábamos hablando con Aldo justamente de la calle que pasa frente a su casa, pero lo que hicimos fue tomar decisiones importantes y así es que pusimos en marcha las gestiones para hacer efectivo el cobro del Fondo de Obras Menores, había pendiente varios fondos de Obras Menores, 2012, 2013, 2014, y el 2015 lo aplicamos en parte para inyectarlo en este plan integral de pavimentación, 2.300.000, y también utilizamos una parte de una plusvalía de un loteo muy importante para reanimar, para revivir este plan integral de pavimentación. Y así fue que se pudo concretar el sector 16, que es el que había sido priorizado por un sorteo por la comisión de seguimiento que establece la misma ordenanza, el 16 es del barrio Colón, y pudimos hacer las 18 cuadras que lo contemplan, digamos, a ese sector, 16A, después hicimos el sector 7 del barrio Sancor, unas 10 cuadras aproximadamente, luego el sector 2 del barrio 9 de Julio, y finalmente el sector 9 de aquí del barrio Moreno. Los anteriores en la comisión de seguimiento se habían definido por sorteo, en esta instancia habíamos resuelto, junto a las comisiones vicinales y quienes estábamos en esa mesa, queríamos dar una oportunidad a dos barrios que hasta ahora no habían sido beneficiados con el plan, al menos con la obra concreta, que era el Villa del Parque y el Moreno. Entonces nos tomamos un lapso y teníamos que ver el compromiso, eran tres meses, el compromiso de pago de los vecinos en esos tres meses, y quienes superen en porcentaje al otro iban a ser quienes primero iban a tener la obra. Y así fue que el compromiso de los vecinos del barrio Moreno, al menos de este sector, hizo que se priorice y que hoy esté concluida la obra aquí. Una obra que es realmente de calidad, donde se ha hecho la base con cemento, donde se han construido badenes, se ha optimizado lo que tiene que ver con el desagüe, y se ha controlado perfectamente todo para que tengamos una obra realmente duradera y que realmente nos ayude a transformar la realidad del barrio, que es lo que perseguimos. Quiero seguir repasando para conocimiento de todos ustedes, para que nosotros podamos concluir con el compromiso del plan integral de pavimentación. Restan 19 cuadras, que están repartidas en tres sectores. El sector 15 de Villa del Parque, que ya comenzamos a construirlo, son 10 cuadras, tenemos que hacer cordones cunetas, después pavimento también. También estamos ya trabajando en el 15 de Villa del Parque. Luego de eso, porque ya ha sido definida esta prioridad por esa comisión de seguimiento que mencioné antes, pasamos al sector 4 del barrio 9 de Julio, que es el sector que se conoce como el del Hípico, y nos queda solo una calle del sector 5 del barrio Sur. Ahí estaríamos concluyendo el plan integral de pavimentación. En total hasta aquí hicimos 47 cuadras, e hicimos 21 de otros planes, y 20 del plan de reconstrucción de pavimento. Me interesa repasar rápidamente lo que respecta a este último plan de reconstrucción, que está contenido en una ordenanza de año 2016, y que hasta aquí ejecutamos, como dije, 20 cuadras de pavimento, e hicimos la base de otras 11, porque lo vinimos haciendo a pulmón, remando con recurso propio, pero estamos a días, tal vez poco más de un mes, de recibir una compensación muy importante del gobierno de la provincia, y de poder entonces dar pasos muy importantes en la concreción del plan literal de reconstrucción de pavimento urbano, porque en total son 190 las cuadras que van a ser intervenidas con este plan. De ahí lo que les decía antes, de la gran cantidad de cuadras deterioradas que había cuando nos unimos a la gestión, pero me interesa también, porque he recibido comentarios de algunos vecinos recién charlando, me interesa que sepan que vamos a avanzar muy firme y lo más rápido que nos permitan las obras, entonces en la reconstrucción de esas otras 190 cuadras. Y también, por qué no decirlo, sin que esto signifique una promesa con plazos, porque tenemos que ver muchos factores que intervienen, pero recién lo mencionaba Aldo y él me pedía por la calle San Lorenzo, la calle San Lorenzo es una de las que estaba en uno de los sectores que cayó en su momento por falta de pago. Entonces, lo les decía recién a Aldo, cuando nosotros podamos concluir este plan, luego sí podemos pensar en nuevas cuadras, nuevas calles a intervenir, en el marco no del plan de reconstrucción que va a estar en ejecución, sino de un nuevo plan de pavimentación sobre calles que hoy son de ripio. Así que todo esto es lo que nos podemos imaginar por delante, todo esto es lo que concretamente estamos haciendo, no es imaginación. Y todo esto es lo que nos ayuda a transformar la realidad de nuestros barrios con mucho compromiso de los vecinos, por supuesto, de las comisiones vecinales, como las he nombrado antes, y de los propios vecinos, creyendo en esta gestión, creyendo en la municipalidad. Eso es otra cosa que hemos logrado a través del plan interior de pavimentación. No solo obras importantísimas, transformadoras, sino también transformador ha sido el plan en lo que respecta a la recuperación del vínculo y de la confianza entre el vecino y el Estado local. Algo que encontramos también roto, como se encontraron rotas las calles. Así que, de ahí la gran satisfacción, la gran alegría, y el deseo de compartir con todos ustedes la inauguración de esta obra, de estas 10 calles de pavimento que realmente vinieron a transformar este sector y que queremos juntos seguir transformando otros de la ciudad. ¿Para qué? Para vivir en una ciudad más inclusiva, con un territorio integrado y un desarrollo permanente. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia del Consejal Carlos... Si se quieren acercar también, están invitados a participar del Corte del Centro. Gracias. Agradecemos. 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 Gracias.